Música Música Esto es algo que como que desde hace tiempo se ha tenido en la cabeza, este, de hacer un concierto en vivo con él, este, yo creo que está chévere, yo creo que para la gente está chévere, es un buen regalo para la gente y, y nada, yo estoy ansioso por treparme a tocar a la tarima y, y nada, pero está, está bueno, yo creo que está buena la combinación y se debería de repetir. Y algo que me puede doler de América Latina puede ser la indiferencia de parte de algunos sectores frente a la problemática que se está viviendo hoy en día, como por ejemplo la minería, la megaminería contaminante que están ahí a cielo abierto contaminando, no tan solo del aire, del agua, toda esta, toda esta inconsciencia que hay de parte de alguna gente que vive aquí, pero, pero me parece que, que, que se está desarrollando también una juventud consciente, mucho más consciente, gracias a los, a los medios como el internet, están, están conscientes y, y creo que va para adelante, tú sabes. Este, también pienso de que la música está pasando por el peor momento de la historia también, entiendes, son los mismos exponentes desde hace 10, 20 años, la radio suena igual desde hace 10 años, no hay propuestas nuevas también que se puedan, que se propongan en la radio, entiendes, yo creo que se debería abrir la radio eso a diferentes temas, este, siempre el mismo tema, este, pero, gracias al internet y otros medios, pues, se pueden escuchar otro tipo de cosas, pero estaría chévere también que se le dé espacio en, 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 en medios masivos así.